Buenas tardes, nos toca hablar sobre el cáncer de vesícula biliar. El cáncer de la vesícula es un tumor de alta malignidad que infiltra precozmente los tejidos vecinos y es imposible de curar, salvo cuando es encontrado con un carcinoma in situ, en el cual no hay invasión de estroma, siendo estos casos hallazgos de anatomía patológica en vesículas estirpadas por otros procesos. Este tumor es bastante raro, de 3 a 4% de los carcinomas del aparato digestivo representan un 85 a 90% de todos los tumores primarios de la vesícula biliar. El tumor que se desarrolla por transformación maligna en las células de sus paredes tiene una incidencia de 2.5 por cada 100.000. En alrededor del 90 a 95% de los casos existe una asociación con cálculos en la vesícula, lo que nos indica una relación causal entre la presencia de cálculos y la posterior malignización de las células de la vesícula. El cáncer de vesícula biliar es un tumor que tiene un crecimiento muy rápido por lo que cuando aparecen los síntomas ya existe una gran invasión de los órganos vecinos. Tiene mayor frecuencia en mujeres que en varones en relación directa con la incidencia de presentación de cálculos en ambos sexos, presentándose entre la sexta y la sexta misma década de la vida en relación de hombre a mujer de 1 a 3. El tipo histológico, el adenocarcinoma de vesícula biliar, ocupó un 82%, indiferenciado un 7% y escamoso en un 3%. Aquí podemos ver la anatomía de todo el sistema hepatobiliopancreático. Dentro de la etiopatogenia, en algunos consideran como una enfermedad pre-neoplasia a los adenomas y papilomas, aunque no todos los autores están de acuerdo. Se acepta en cambio generalmente que la litiasis vesicular puede ser un factor etiológico ya que acompaña las neoplasias en un 80 o un 90% de los casos. Inversamente, el cáncer vesicular se hace presente en aproximadamente el 2% de las vesículas atisparadas con litiasis, aceptándose que el proceso empezaría como una hiperplaza inducida por la presencia de los cálculos que se transformaría después en un carcinoma in situ. La yalinocalcinosis, vesícula en porcelana llamada también, presenta degeneración carcinomatosa en un 10% de los casos, por lo cual la mayor prolifilaxia del cáncer en estos procesos es la escroecitectomía precoz. Existe además una mayor incidencia de esta neoplasia en trabajadores del caucho. El cáncer vesícula, ya en la pared vesícula, tiene tres capas principales, una capa mucosa, una capa muscular media y una capa cerosa externa. Entre estas capas se encuentra un tejido conjuntivo que sostiene, el cáncer primario de la vesícula biliar comienza en la capa interna y se propaga a través de la capa externa durante su crecimiento. El cáncer de vesícula rápidamente invade el hígado, siguiendo las vías linfáticas y venosas. También son relativamente precoces las metástasis al ganglio cístico, el hiato de Winslow y ganglios retrodurrenopancráticos periportales y de la arteria hepática. Clínicamente, las manifestaciones son muy inespecíficas, la detención y estadios tempranos resultan muy dificultosas, haciendo que esta patología es un cuadro de difícil tratamiento quirúrgico, ya que generalmente se lo encuentra cuando está en estadios avanzados. Los síntomas se superponen a los producidos por los cálculos biliar y solo en algunos casos se los sospecha antes de la cirugía. Es el problema que se puede sospechar un problema biliar y tratarse de un cáncer de vesícula biliar. En el 75% de los casos se presenta con dolor en la parte superior y derecha del abdomen, acompañándose de náuseas, vómitos, coloración amariliente a la piel y mucosas, lo que llamamos histericia. En el examen físico se palpa una masa dolorosa en el abdomen, se llama signo de Corbusier-Terrier, la vesícula palpable por un cáncer, aunque generalmente se lo atribuye al cáncer de cabeza de páncreas y este tipo de vesículas palpables. También pueden aparecer manifestaciones generales como anemia, malestar general, pérdida de apetito y de peso. Es muy importante eso. Dentro del diagnóstico, la masa palpable un 45% puede estar presente, patomegalia 40%, defensa muscular un 30%. Es muy importante los estudios laboratorios, exámenes radiológicos. Ya los radiológicos son todo apodito, pero laboratorialmente podemos ver la parte de las gilirubinas, un factor cancerígeno, etc. Un largo estudio laparoscópico permitiría visualizar la lesión y obtener una biopsia. La exactitud diagnóstica global es de un 8% solamente, o sea, muy baja, la sospecha es muy baja de un cáncer de vesícula biliar. La ecografía nos permite identificar paredes irregulares en la vesícula, se debe complementar contact de abdomen que es específica. Actualmente se puede utilizar la resonancia magnética y la gamografía. Aquí vemos una imagen de una ecografía y un cálculo. Igualmente aquí vemos imágenes. Aquí hay una rarefacción dentro de la vesícula que probablemente se trate de un tumor. Esta es una vesícula en porcelana llamada también. Aquí hay una vesícula abierta con algunos pólipos, vesículas con pólipos que pueden tener una degeneración cáncer. Esta es una vesícula con un cáncer de vesícula y podemos ver un pólipo en esta parte. Otra vesícula con cancerosa, imagen clara, cáncer de vesícula. Aquí un tumor en esta parte de la vesícula biliar. Igualmente vemos imágenes aquí. Un corte de hígado con una vesícula tumoral con un tumor bastante grande que nos ha dado metástasis a todo el hígado. Y siempre la presencia de cálculos. Cada otro tumor en el fondo de la vesícula biliar. Aquí vemos imágenes de esta forma en la vesícula en porcelana con una degeneración tumoral perivesícula. Aquí vemos la imagen del tumor en la vesícula. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer con la colelitiasis, con empatopatías crónicas, cirrosis, colesititis, colegocolitiasis, las colangitis y atresia biliar. Sobre todo en estos casos por la presencia de híteris. La diseminación de este tipo de tumores se produce por contigüidad, invasión directa para enquimio hepático, estómago, dodeno, colon, páncreas y pared abdominal anterior cístico y la vía biliar principal son invadidos con frecuencia con la siguiente obstrucción biliar y toda la desencadenación de un síndrome coledociano, que es el síndrome de la obstrucción biliar. Vía linfática afecta temprano a los ganglios linfáticos císticos, hepato-coledociano y después a los pancreatos dodenales hasta ligar por último a los celíacos. Mesentéricos superiores y aórticos. En el 25% de los casos están tomados los ganglios linfáticos retroperitoneales. Por vía venosa se cumplen por vía venosa a fuente de la porta. Estereolización peritoneal. El 20% de los pacientes tienen metástasis peritoneal, mientras que el compromiso de otros órganos intraabdominales es menos frecuente, como el epiplom, peritoneo visceral, fondo de sacoduglas, etc. Tratamiento. Aquí estamos en el problema. Muchos pacientes son operados, salvo que presenten un mal estado de enfermedad, un tumor que esté muy avanzado, con la sospecha clínica de que se trata de una coletiasis aguda, utiliza de tipo obstructiva, realizándose el diagnóstico definitivo en el acto quirúrgico. Entonces, normalmente operamos pacientes y dentro de la cirugía nos encontramos recién con el cáncer y no lo hemos sospechado. Vemos la relación cálculo-vesícula-tumor. ¿Ya? Eso es muy frecuente. Entre las opciones de tratamiento, pues todos los pacientes con cáncer vesícula biliar se emplean tres tratamientos. Cirugía, que es la extracción del tumor o alivio de los síntomas del cáncer a través de una operación, ya sea estirpar la vesícula o muchas veces paliativa para drenar solamente la viabilidad. Se puede complementar con radioterapia, ya uso alta dosis de rayos X para eliminar las células cancerosas, como también alguna quimioterapia para eliminar el cáncer de vesícula. Pero son tratamientos muy relativos. La curación por la cirugía solo se alcanza en pocos casos, en los cuales no hay o es leve la invasión a estructuras vecinas. En cuanto a la radioterapia y la quimioterapia, no hay suficientes estudios. Pero de todas maneras es un tratamiento que se usa. El pronóstico es muy poco favorable, ya que el 90% de las personas fallecien al año de realizar el diagnóstico. El cáncer de vesícula biliar se presenta casi exclusivamente en pacientes con coleritis y asin. Entonces, la prevención sería identificar a través de una ecografía abdominal los pacientes portadores de cálculos vesícula. Si se estirpa la vesícula con cálculo, el riesgo del cáncer desaparece. El problema es estirpar la vesícula antes que aparezca el cáncer. El riesgo de encontrarse con un cáncer en una mujer que se opera de la vesícula a los 45 años es un promedio 2.5%. Pero si se opera a los 55 años, el riesgo sube a 5.3%. Y si se opera a los 65 años, el riesgo puede llegar al 9.3%. Es decir, que mientras más joven se opere, menos riesgo de cáncer y mientras más edad tenga, mayor es el riesgo de cáncer. El pronóstico, bueno, es conocido el mal pronóstico de esta afección. Sobrevida a 5 años, el 4.1% y un 11% a un año. El promedio de sobrevida de pacientes no operados 4 meses. Obviamente, el grado de invasión de la pared vascular, vesicular, es un hecho fundamental para el tratamiento y para el tiempo de sobrevida también. Bien, el compromiso de la mucosa o muscular, compromiso del hígado, metástasis regional. En síntesis, recomendamos tratamiento quirúrgico precoz para tratar de dar una mayor expectativa de vida a mayores meses. La estirpación completa del tumor permite que el 30 a 40% de los pacientes sobrevivan durante menos a 5 años y tengan esperanza de curarse. Cuando no se puede estirpar el tumor completamente, ya generalmente la curación no es posible. Esta situación y con el tratamiento de la supervivencia promedio es de un año para aproximadamente la mitad de los pacientes. La mayoría mueren antes de los 6 meses. Y eso es lo que corresponde a cáncer de vesícula biliar, que lamentablemente es muy, muy grave, es una patología muy grave. Por lo tanto, siempre es aconsejable la estirpación de la vesícula en pacientes que tengan cálculo. Muchas gracias.